Hoy en horas de la tarde se desarrolló en un hotel céntrico de nuestra ciudad un taller organizado por INADI, cuyo contenido es la comunicación inclusiva, especialmente para comunicadores pero también para docentes y trabajadores que tienen exposición pública. La expositora fue Mónica Beltrán, coordinadora de comunicación de INADI y Central. Lo que le estamos pidiendo a los comunicadores es que sean aliados del INADI en este sentido, en el sentido de defender los derechos de las personas más vulneradas y no colocarles etiquetas o construirles nombres o maneras de llamarlos que muchas veces hacen que las personas se sientan muy mal. A veces los comunicadores corremos todo el tiempo, esto es así, y no nos ponemos a pensar cómo se puede sentir aquel que lee determinada forma de llamarlo, por ejemplo, una persona inmigrante que vino a este país, que eligió para vivir este país, que está laburando, que la pelea, que se enamoró, que construyó su familia y de golpe en un titular, no lo voy a repetir para no crear estereotipos, le ponen una etiqueta vinculada muchas veces a su nacionalidad, pero lo unen con cuestiones de inseguridad, con cuestiones de si puede tener o no problemas con los de delito, es decir, mucho prejuicio que a veces los periodistas desgraciadamente ayudamos a reproducir. Entonces la propuesta es, estamos acercándonos a las distintas provincias donde el INADI tiene delegaciones, una en cada provincia argentina, y llevando este mensaje que existe una manera de comunicar más inclusiva, que tengamos en cuenta a toda la población, que por suerte la población argentina es diversa. Lo que nosotros hacemos es sugerir, en base a la experiencia que tenemos del trabajo con los distintos sectores de la población, sobre todo aquellos que tienen sus derechos más vulnerados, sobre, digamos también, cómo se sienten cuando se los llama de manera peyorativa. Esto por un lado. Luego sí, por supuesto, hay conceptos que son discriminatorios, pero en ese caso el INADI lo que hace es actuar a través de la dirección de asistencia a la víctima, investigando realmente qué se dijo, tratando de acercar a las partes. A veces la parte simplemente, un medio de comunicación que dijo algo que discriminó a una persona, pide disculpas y la persona la acepta y ya está, o si no lleva adelante un dictamen. Pero en realidad siempre lo que es comunicación, hay un hilo muy delgado entre lo que es discriminación y lo que es libertad de expresión. Entonces, eso lo tienen que decidir, lo tienen que decir los abogados y lo deciden aplicando la ley antidiscriminatoria. Bueno, me parece que las chicas han dado una capacitación muy linda, que es comunicación inclusiva, con la importancia, ¿no? Que justamente tiene hoy mismo el lenguaje inclusivo, que está como en lo corriente de la comunicación nuestra, informal, tal vez. Pero esta capacitación apunta a los periodistas, a medios de comunicación, como para tener justamente una mirada más inclusiva desde lo gráfico, radial, televisivo. Es bastante, muy importante para tomar conciencia. Bien, hablar de los derechos humanos, que también muchas veces esa información no llega correctamente, ¿no? Qué importante que los periodistas estén capacitados y con la constante capacitación en temas que son tan sensibles para la sociedad. Exactamente. Bueno, uno de los puntos que ahí en el PowerPoint veíamos es el tema de difusión desde los derechos humanos, ¿no? Que hay muchas campañas, el tema de las efemérides, que nosotros reforzamos mucho de esta delegación, justamente para que llegue al común de las personas, las que no están implicadas en el tema, ¿no? Que eso, digamos, es lo que sostiene la Secretaría con esto de las delegaciones que tenemos en todas las provincias, es justamente la difusión y el conocimiento de los derechos humanos. Gracias. Gracias. Gracias.